Buenas noches con todos los presentes, siendo las 18 horas con 7 minutos del día 23 de agosto del año 2023 en la sala de audiencias del Estado de Juzgado Penómico y Personal de la Corte Superior de Accesión de Vocabilidad a cargo de Janet Joana González de la Crescia. En el expediente número 1451-2021, incidente 25 del proceso que se sigue contra Soina y Alza Riveros por la presunta comisión del delito de uso de documento público falso en perjuicio del Estado representado por la municipalidad provincial de Huacaónica. Se deja constancia de que esta sesión de audiencia se desarrolla en forma abertada y se registra a través del uso del aplicativo del Google. Además de que el inicio tardío de esta sesión de audiencia obedece a que el abogado de la defensa de libre elección, la parte acusada, no se ha enlazado en la plataforma. Bien, para fines de la dirección, señor fiscal. Sí, buenas tardes, señorita magistrada. Mi nombre es Aldo Rufra Villegas, fiscal provincial de la segunda corporativa penal, con los demás datos de identificación entregados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. La defensa de la parte agraviada. Gracias, señora magistrada. Señor representante del Ministerio Público, defensa de la parte agraviada, recibo un saludo cordial de la tarde. Antes de poder acreditarme, solicito la dispensa del caso, señorita magistrada, su despacho, a efectos de que está culminando una audiencia en el expediente 270-2020, en la continuación de la continuación de control de acusación, motivo por el cual, señorita magistrada, es el tema que recién estoy constituyendo, pero sin embargo todavía estoy en audiencia. Sin embargo, procedo a acreditarme. El abogado Wilmar Gabriel Merino Carbopoma, con registro del Colegio de Abogados de Huancabélica Número 415, asumiendo la defensa técnica de Zoila Yerza Riveros, téngase por acreditado, sita magistrada. Con demás datos ya señalados anteriormente. Muchas gracias. Bien, señora Zoila. Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Zoila Yerza Riveros, identificada con BNI 2326-9284, de profesión docente. Mi dirección es Esquina Pasaje San José y Virrey Toledo. Bien, gracias. Se considera pálida la acreditación de todos los objetos procesales y se exhorta al abogado de la defensa que no sucesivamente pueden hacerse a la hora de audiencia programada y en la eventualidad de que tenga un caso de audiencia puede hacer uso de la participación de abogados sin interconsulta o que designen un abogado de reemplazo, efectos de garantizar la defensa de su patrocinada y ante la eventualidad de un hecho como lo ha acontecido en esta sesión de audiencia, se va a disponer su exclusión de la defensa y el reemplazo por abogado de defensa necesaria. Efectos de no perjudicar el desarrollo normal de esta sesión de juicio oral. Bien, retomamos la... Declaramos válidamente esta sesión de continuación de juicio oral, sancito a la especialización de audio, no dé razón respecto a la existencia del despacho pendiente. Su audio está apagado, doctor Ceballos, me parece, en la sala de audiencias. Señorita magistrada, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, señorita magistrada, para dar cuenta existe un escrito pendiente por resolver con código de ingreso 19364 del presente año escrito, presentado por la defensa técnica de la parte acusada en la cual indica en su mía remito documento solicitado. Gracias, doctor Renita, en el escrito que se ha dado cuenta a través de comunicación WhatsApp del representante del ser público y del actor civil. La mensajería de la plataforma de eje, doctora Ferni, su número de celular y el doctor Rufrán en forma directa, por favor, cuál sería la entrega del script. Doctora, si me permite la palabra. Sí, doctora, adelante. Sí, doctora, adelante. ¿Cuál sería la audiencia de control de acusación en la que está para poderse iniciar esta? Si no estaríamos, entiendo, en una causal de nulidad. ¿Por cuánto se estaría dando una doble participación de un mismo sujeto procesal en dos audiencias a la misma hora, doctora? Le pido algo de eso, por favor. Bien, gracias, doctor. Según lo que entendí, el doctor había referido que la audiencia estaba concluyendo. Doctor Marino, ¿nos puede precisar qué tiempo va a requerir la continuación de la audiencia en la cual estaría participando? Señora Magistra, es en el promedio de no más de 10 minutos. No más de 10 minutos. Justamente le iba a solicitar esa petición a efectos de que poder volver a ingresar. Señora Magistra, por esta única vez. Tengo, a ver, doctor, al conocimiento de todos los jueces de los pasales, tengo una audiencia de un reo con tu más programada para las 18 con 30 horas el día de la fecha. En la medida que hoy día se iba a actuar únicamente en la etapa de organización de prueba documental, teníamos previsto media hora para dicha estación. A consideración, el POD, reprogramación de audiencia, en todo caso, para diferir la continuación de juicio, ha tenido el cruce de audiencias de la defensa de la parte acusada. Doctor Marino. Sí, no tengo ninguna oposición, doctora. Habido cuenta que se me va a entregar también unas copias que ha presentado la defensa técnica de la parte acusada. Y además, me gustaría obtener copias del cuaderno de medios de prueba o expediente judicial. En todo caso, no tengo ningún informe. Sí, un minuto. Doctora Ferni. No, ninguna oposición, doctora. Bien, un momento, por favor, para programar la continuación de audiencia. Una segunda situación, doctora. En todo caso, respecto a la advertencia al abogado defensor para que en la siguiente audiencia no se sucedan incidencias como la siguiente, que tenga en cuenta lo que usted le ha vertido de respecto a una interconsulta para que empecemos a la hora, doctora, dado el tiempo que se tiene para la lectura de prueba documental. Gracias. Gracias, doctora. Bien, gracias, doctora. Les pedimos la resolución siguiente en el día de la fecha. Autos, vistos, oídos, considerando único en esta sesión de audiencia. Se ha cumplido con la instalación de la continuación de juicio, pero el abogado de la defensa de la parte acusada ha requerido que se encuentre en una audiencia de continuación de juicio oral solicitando que se pueda dar una pausa para que pueda concluir su audiencia, pero ese despacho hecho sobre los sujetos personales de que se tiene una audiencia con un reo contumaz programada a las 18.30 horas en el expediente 87-2023, en el expediente 77. En esa medida corresponde, en todo caso, suspender la continuación de juicio oral para fecha próxima de acuerdo a la agenda del juzgado. Además, disponerse lo conveniente en relación a la remisión del escrito que acaba de darse cuenta, presentado por la defensa técnica de la parte acusada. En la siguiente sesión de audiencia se dispondrá o se actuará la etapa de organización de prueba documental y la recepción de pruebas excepcionales que tengan a bien postular los sujetos procesales. Por las consideraciones expuestas se resolvió lo siguiente. Suspender la continuación de juicio oral en la presente causa para el día viernes 1 de septiembre a horas 4 de la tarde o 16 horas. La misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del Google Meet, enlazándonos al mismo link de audiencia. Siguiente, se dispone que en la próxima sesión de audiencia se actúe en la etapa de organización de prueba documental y se reciban las solicitudes de prueba excepcional que tengan a bien postular los sujetos procesales. La misma que deberá ser de actuación inmediata. Siguiente, se requiere al abogado de defensa privada de la acusada letrado Gabriel Merino Carmo Puma, concurre a la próxima sesión de audiencia a la hora antes indicada bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia o conexión tardía de ser excluido de la defensa de conformidad con el número 5 del artículo 359 del Código Procesal Penal, designándose en su reemplazo abogado del área penal de la Dirección de Defensa Pública de Juan Cabalica. Con tal objeto, se deberá acusar el oficio correspondiente. Siguiente, se dispone de mantener vigentes los ofrecimientos decretados para la concurrencia obligatoria de los sujetos procesales quienes quedan válidamente notificados en este acto. Le reitero la fecha y hora de reprogramación, 1 de septiembre a las 4 de la tarde. Señor Fiscal, ¿te lo resuelto? Conforme, doctora. Bien, integro la resolución precedente atendiendo al escrito con cargo de ingreso CDG que se acaba de dar cuenta, presentado por la abogada de la defensa. Se dispone de conferir y trazado a través de las casas electrónicas de los sujetos procesales para su absolución en la próxima sesión de audiencia. Y en atención al pedido que realiza el representante del Ministerio Público respecto a la expedición de copias de los actuadores expedientes, se deja a disposición de dicha parte procesal, se dispone el otorgamiento de copias en los folios que indica el Ministerio Público. Bien. ¿El actor civil? Conforme, doctora. ¿Da defensa? Conforme, señorita magistrada. Bien, les agradezco a todos. Siendo las 18 con 19 horas, concluimos. Buenas noches. Gracias. Gracias.